No solo eso, este incendio también ocasionó la evacuación de los trabajadores en esta área. Decenas de bomberos acudieron al llamado de emergencia. El incendio en el muelle 177 y 178 localizado en Wilmington, en el puerto de importación y exportación de Los Ángeles, causó la evacuación de algunos trabajadores. Juan, como chofer de un camión, no pudo continuar con su labor. ¿Qué le dijeron? Que saliéramos o que no podíamos entrar ahorita y descargar. ¿Cuántas personas fueron evacuadas? Pues casi todos, la mayoría fueron evacuados. Un tercio del muelle que mide 150 pies fue afectado. Una bodega que almacena acero también fue perjudicada. Cuando llegaron los bomberos lo que encontraron fue un incendio abajo del muelle. Nosotros mandamos cinco de los barcos de departamentos de bomberos de Ciudad de Los Ángeles. También uno de los barcos del departamento de bomberos de Ciudad de Long Beach. Además, buzos se encontraban debajo del agua tratando de combatir el fuego, un trabajo muy peligroso para ellos. El muelle se está quemando por abajo y lo que pasó esta noche fue que el fuego se quemó tanto que con el peso de tanto fierro arriba se cayó el fierro adentro del agua. Fueron más de 150 bomberos en esta locación que ya lograron controlarlo. El canal se mantuvo cerrado y los trabajadores de dos barcos que llegaron para ser descargados tuvieron que evacuar por el humo. El incendio ya está siendo controlado, sin embargo, las autoridades continuarán investigando a lo largo de esta noche aquí en el puerto de Los Ángeles. Este es todo mi informe. Yo soy Rubi Campos, ahora regreso con ustedes al estudio.